Música Y mis sueños en mi gente Me han cuidado, me han sabido Sin luchar en tu coquete Yo quiero ser un jugador De la vida y el amor Yo quiero ser un jugador De la vida y el amor Y seguiré buscando Y visitar Aunque en algún vestido Te encontraré Tu pensamos sobre todo Voy cruzando su gracia Y el amor 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 Y el amor